holi 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 bienvenidos a mi canal mi nombre es en manuel pero ya sabes que me puedes decir enma y hoy me van a acompañar en un mini blog del día parece que he visto el lindo gatito es cierto es cierto he visto el lindo gatito todos los días trato de pararme lo más temprano que pueda para poder hacer un poco de ejercicio caminar limpiar yo soy maniática con eso desde ayer tengo este desastre la ve y colgué pero falta la peor parte que es arreglarlo no todo es mío la mitad es mío y la otra mitad es de mi novio pero bueno lo estoy acomodando yo en este momento porque él está ocupado a la vez que se entera ahora lo que yo quiero año año pero resulta que hoy justo hoy tengo un antojo de comer ceviche pero no cualquier ceviche ceviche ecuatoriano que es una delicia así que le dije a mi novio vamos al centro a comprar los ingredientes primeramente los camarones éste lo compré en el súper y luego lo que son los tomates y las cebollas los compré en el mercado municipal también compré bastantes limones naranjas y un poquito de hierbitas rapidito regresamos a la casa y me dispuse a ponerme cómoda yo necesito estar cómoda para hacer cualquier otra cosa en mi casa y como estaba pegando un calor súper extraño tuve que quitarme el suéter y así quede me agarro una colita porque voy a cocinar y no queremos la comida llena de pelo es suficiente con el pelo de mi gata que está por todos lados es increíble excepto por las hierbitas que me costaron 25 centavos todo lo demás me costó un dólar cada uno obviamente y estos van a ser los ingredientes esta bolsita de camarones me salió casi en cinco dólares y son unos 500 gramos súper chévere aquí con lo que los camarones son un poco de agua porque estaban súper congelados y los necesito suavecitos mientras el camarón se descongela un poco para poderlo pelar porque lo compro específicamente con cáscara con concha no sé cómo le dicen ustedes porque quiero hervir aparte la cáscara porque eso le va a dar mucho sabor que con la misma vamos a hacer como un juguito que se lo vamos a agregar a lo que es el ceviche para que sepa mucho más a camarón por favor cuando vayan a comprar dicho camarón que sea en un súper mejor porque por ejemplo a mí las los vegetales las frutas y esas cosas sí me gusta comprarlo en el mercado municipal primero son súper frescos segundo como pudieron ver te dan un montón o sea es un montón es una locura si tú vas a cualquier supermercado ya sea santa maría aquí en super maxi o todo cualquiera de esos te dan por un dólar un poquito en cambio cualquiera estos mercados te dan es un montón pero tuve malas experiencias con carne y pollo entonces mejor no compren esta lo que son carne pollo pescados camarones de verdad los tengo un poquito más y comprenlo en un súper normal que venga congelado además de que tuve una mala experiencia con camarón una vez me dio una intoxicación no me acuerdo si me ayuda a mi mamá pero fue horrible me hinché se me salieron un montón de ronchas por todo el cuerpo con mi camarón con de sushi de camarón y fue horrible por lo menos no fue una intoxicación de diarrea ahí sí me hubiese muerto porque con estos 50 kilos de diarrea no combinan pero fue unas ronchas que me salieron desde el cuello hasta los pies que se me hincharon totalmente tuve que llamar a mi hermana para que me llevara a emergencias porque horrible horrible entonces siempre por favor compren camarón pescado o cualquier tipo de proteína de animal compren en un súper que venga sellado envasado y mejor congelado ya con mis hermosos camarones descongelados vamos a pelarlos esta es la parte más fastidiosa la parte más tediosa donde más me tarde pero como necesito las cáscaras es algo que tengo que hacer es realmente un fastidio tanto así que le dije a mi novio por favor ayúdame porque si no no vamos a terminar de cocinar nunca no vamos a comer nunca realmente luego que está pelado todo lo vamos a reservar para posteriormente colocarlo en agua hirviendo para poder cocinarlo aproximadamente unos cinco minutitos y se le agrega un poquito de sal esto es para que vaya agarrando sabor tengo un caldito lleno de sabor mientras dejamos hervir las cáscaras un ratito nada más hay que limpiar los camarones si esta parte es fastidiosa horrible y asquerosa pero tienen que hacerlo recuerden si no van a comer caca de camarón nadie quiere comer caca de camarón me imagina tienen que dejarlos así de limpiecito por delante y por detrás luego de pasado unos cinco minutos que haya hervido bien estas cáscaras las vamos a colar las colocamos apartecito y volvemos a colocar el caldo a hervir porque en este momento le vamos a agregar lo que son los camarones estos se van a cocinar por un minuto solo un minuto y luego los sacamos y dejamos que se termine de cocinar con el calorcito de ellos mismos para que no queden gomosos así quedan en su punto créanme mientras los camarones se enfrían vamos a cortar lo que son los vegetales media cebollita morada cortada en plumitas súper delgaditas más delgadas de las que las corté yo por favor la cuestión es que a mí me cuesta un poco cortar finito pero lo más que pueda luego de cortaditas lávenlas con abundante agua para quitarles la amargura vamos por un tomatito lo cortamos aquí mi novio está tomando unas fotos para su blog de fotografías la cortamos en cuadritos abrunudas como se dice en cocina ya saben súper chiquitito más chiquititos que los que yo corto por favor solo que no tengo esa habilidad desarrollada es turno de las hierbitas le quitamos la raíz y cortamos muy muy bien aquí más fotos para el blog de mi novio nosotros siempre andamos haciendo fotos de todo viajes comida limpieza ropa perros niños si quieren una sesión avísenme hacemos de todo y no moví bien la cámara así que no están viendo muy bien los cortes pero bueno ya aquí acomodé un poco más la cámara y ven como trato de cortar lo más pequeño que puedo las hierbitas para hacer una salsa aparte tenemos que licuar unos tomatitos estos tomates van a ser licuados con el zumo de una naranja expriman expriman muy muy bien luego del licuadito lo vamos a colar obviamente porque no queremos ningún tipo de residuo y aquí está la típica forma de colar con un cuchillo tienen que hacerlo con el cuchillo si no no queda bien colado aparte vamos a cortar unos cuatro limoncitos a mí me gusta que quede bien ácido por eso corto cuatro pero si te gustan más ácidos o menos ácidos ahí le sumas o le restas algunos limoncitos luego en un bol vamos a colocar el agua de camarones y le vamos a colocar ya los camarones cocinaditos por cierto una parte muy importante que casi olvido es que en el agua de los camarones licúen las cáscaras de los camarones para que tenga mucho más sabor lo cuelan muy bien y se lo colocan a la preparación procedemos a colocarle los vegetales pero solo una parte no todos como la mitad más o menos y así yo lo dejo macerar un ratito en la nevera como para que coja saborcito el resto del limón lo coloco en los vegetales sobrantes para que agarre un poquito más de sabor y le coloco más sal y pimienta luego de un ratito lo vuelvo a mezclar y ya debe tener un poquito más de sabor y ahora sí por fin vamos a servir colocamos bastantes camaroncitos luego le colocamos bastante salsita, bastante acevichado, el líquido me encanta y luego le colocamos el encurtidito encima como para decorar y yo le coloqué más caldo porque me encanta, adoro este caldo me lo podría comer solo, me encanta y así quedó, ¿qué tal? y es así como quedaron dio dos platos y medio la receta este es un poquito que está acá en Ecuador se suele comer con canguil, cotufa, popcorn como le digan y con tostones que bueno, a mi novio se le deshicieron un poco pero me tuvo que ayudar porque si no íbamos a comer mañana pero así es como debe de quedar y este es el final del video espero que les haya gustado que hagan la receta comentenme si está correcta si le falta algo, si le sobra algo lo hice con mucho cariño y me la voy a comer con mucha hambre porque me tardé como 50 horas porque entre grabar, cocinar y mi novio que estaba tomando fotos entonces 50 horas de hacer un ceviche pero normalmente sería como 30 minutos en serio y ya sabes si te gustó este video no olvides de suscribirte darle like y compartir nos vemos hasta la próxima besos bye esto es un regalo que me hicieron ¿saben qué Pokémon es? bye mua